Continuamos con más aquí en Este es tu casa, muchísimas gracias por su sintonía y bueno, para los fanáticos del género urbano y de la parejita del momento, Carol G y Anuel estén atentos porque llegarán a nuestro país para ofrecer un super concierto donde compartirán el escenario, interpretando sus temas como secreto y culpables y preparan varias sorpresitas para sus seguidores Este show será el próximo 31 de mayo, veamos todos los detalles a continuación La pareja del momento en el género urbano, Anuel y Carol G, arrancan el año con su gira Culpables Tour La colombiana y el puertorriqueño visitarán México, Argentina, Chile, Perú, entre otros países latinoamericanos y por supuesto llegarán a Ecuador el próximo 31 de mayo en el Estadio Alberto Spencer Ellos están arriba de nuestro país el 30 de mayo, los artistas vienen en un avión privado No hay muchos requerimientos todavía por parte de ellos, ni por parte de la producción todavía pero en cuanto a la producción como tal, vas a ver un estadio puesto en forma horizontal en un montaje horizontal con una tarima de más de 15 metros de ancho con una estructura layer para que sea mucho más robusta y soportable para toda la cantidad de shows y pantallas que se van a montar Esta pareja ha sabido trabajar muy bien con su género Los dos temas que interpretan juntos, Culpables y Secreto se han posesionado en las radios y superan los 470 millones de producciones en YouTube Muchos se preguntan si cantarán juntos sobre el escenario pero será una sorpresa para sus fans Ellos ya arrancan esta semana en Colombia con el tour así que ya por ahí pueden ir de pronto viendo algo en redes sociales para que tengan una idea La seguridad del concierto será muy estricta para evitar inconvenientes durante el show Como todo concierto pues tenemos un cacheo en la parte inicial para poder ingresar al venue por cada una de las puertas y en la parte interior pues de igual manera van a estar las personas de seguridad Pensando en los fans de la pareja se ha hecho un descuento en los precios de preventas válido hasta el 17 de febrero Solamente tenemos estos días para poder adquirir las boletas con un descuento muy grande por ejemplo la boleta de 25 dólares perdón, la boleta de 35 va a estar en 25 dólares La única boleta que no aplica descuento es la primera localidad que cuesta 180 dólares que es Culpables Box es la única que no tiene descuento Y en cuanto a las exigencias tanto Anuel como Carol quieren probar nuestra deliciosa gastronomía No tienen mayor requerimiento van a estar en una suite presidencial de uno de los hoteles de la ciudad de Guayaquil han pedido algo de frutas, comida típica entonces vamos a poder brindarle algo de lo que realmente somos los ecuatorianos Para los fanáticos del género urbano este será un concierto imperdible ya que será la primera vez que Anuel llegue a nuestro país